¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué quieres un matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar ¿Y ahora cómo dice? ¡Amantes! Simplemente, señor Simple amantes Eso eres tú Tú para mí Amantes Amantes, mujer Simple amantes Eso eres tú Tú para mí Vamos ahí con cariño La convivencia de la vida Amantes Simplemente amantes Para mi compara en el eco con cariño Aquí está lo nuevo, nuevo La gran primicia Omar Pacheco Los exitosos de Cochamarca Por la huella pide matrimonio Sabiendo que tengo a mi esposa Si sabes que tengo a mis hijos y mi hogar Y las manos Y las manos ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Para mi ganda chévere! ¡La gente de Nete! ¿Qué te pasa muchachita? Pa, pa, pa ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo a mis hijos y mi hogar Lo nuevo, nuevo Omar Pacheco ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo a mis hijos y mi hogar ¿Y ahora cómo dice? Amantes Amantes, chiquita Simple amantes Eso eres tú Tú para mí ¡Arriba! ¡Abrazo a todos! Amantes Simple amantes Eso eres tú Tú para mí ¡Oye! Para bailar y gozar ¡Feliz cumpleaños a nuestro amigo Michelle ¡Michel! ¡Liberato! ¡Feliz cumpleaños a Michelle! Y el oro también Aquí está el cariño El cariño de Omar Pacheco Y sus exitosos de Gochiamarga Con cariño para la gente de Ainaka ¿Dónde está la gente de Ainaka? Arriba los brazos la gente de Ainaka Con cariño Con amor Con cariño Con amor Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Hombres y mujeres Con las manos arriba 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 Y aquí está Lo nuevo nuevo La primicia 2022 Y ya nos vamos Gracias Y esto suena Y esto dice Marcando señor Robert Pacheco ¿Dónde está la familia Pacheco? Roswell Pacheco Jimmy Lucas ¿Dónde está la gente Parán? Arriba la unazo Parán Y ahora ¿Dónde está la familia Pacheco? ¿Dónde está la familia Pacheco? Cuando te conocí Me enamoré de ti Y sentí que el amor Que hace tiempo no sentí Y ahora lo contamos Cuando te conocí Me enamoré de ti Y sentí que el amor Que hace tiempo no sentí Porque llegaste a mi vida Como un rayito de sol Te quiero amor Te quiero Y no lo puedo negar ¡Ay ahora inversiones! Porque llegaste a mi vida Como un rayito de sol Te quiero amor Te quiero Y no lo puedo negar ¡Vamos ahí Benny! ¡Sigan las canciones! ¡Sigan los éxitos! ¡Para bailar y gozar! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Lo un brazo! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Encima! ¡Dónde están las mujeres! ¡Envece cuando para no cansarse! ¡Pé señor! Cuando te conocí ¡Oye! Me enamoré de ti Y sentí que el amor ¡Oye! ¡Oye! Que hace tiempo no sentí ¿Por qué llegaste a mi vida ¿Por qué llegaste a mi vida como un rayito de sol? Te quiero amor Te quiero amor Te quiero y no lo puedo negar ¡Salud compadre! Porque llegaste a mi vida como un rayito de sol ¡Oye! 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 ¡Cachetón! ¡Cachetón! ¡No vamos a ir nada compadre! ¡Con cariño y amor! ¡Con sentimiento! ¡Chiquita! ¡Bonita! ¡Chiquita! ¡Para la gata de punazura! ¡Para la gata de punaz! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Azúcar! ¡Esa! 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 ¡Gosa! ¡Ahora! Ya no quiero recordar Lo que pasa junto a ti Malos ratos que viví Contigo mujer infiel ¡Locotado! ¡Locotado! Ya no quiero recordar Lo que pasa junto a ti Malos ratos que viví Contigo mujer infiel ¡Oye! ¡Ey! 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 Traicionaste mi amor Te burlaste tú de mí No te importo si sufrí ¡Qué mala fuiste! ¡Me engañaste! Traicionaste mi amor Te burlaste tú de mí No te importo si sufrí ¡Qué mala fuiste! Con cariño y... ¡Ya no quiero recordar! ¡Ya no! Esos momentos tristes ¡Momentos de sufrimiento! ¡Que pasé contigo mujer! ¡Ey! ¡Vamos ahora! ¡Omar Machado! ¡Chiquita mi vida! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Inversiones A.L! Ya no quiero recordar Lo que pasé junto a ti Malos ratos que vivir Contigo mujer y fiel ¡Arriba los nacidos todos! Ya no quiero recordar Lo que pasé junto a ti Malos ratos que vivir Contigo mujer y fiel Traicionaste mi amor Te burlaste tú de mí No te importó si sufrí ¡Qué mala fuiste! ¡Arriba los nacidos todos! Traicionaste mi amor Te burlaste tú de mí No te importó si sufrí ¡Qué mala fuiste! ¡Una más vení! Cristian Pacheco ¡Salud! ¡Para Jesús Mendoza! ¡Nos vamos a Inaca! ¡La gente de Calpa! ¡Changijirca! ¡Hugo Pacheco! ¡La familia Cruz! ¡La familia! ¿Dónde está la familia Bremendi? Sírvame dos cervecitas Señor Cantinero ¡Señor Cantinero! ¡Dos cervezas! Que quiero seguir tomando Para olvidarla ¡Chachachachachachachachachachachachachay! Y si ya no hay cervecita Un anisadito ¡Lo que sea compadre! ¡Salud! Que quiero seguir tomando Para olvidarla ¡Vamos ahí! Sírvame dos cervecitas Señor Cantinero ¡Quiero seguir tomando! Con mi amigo Leleco ¡Oye! Toda la noche ¡Salud compadre! ¡Vamos ahora! ¡Chiquita bonita! ¡Pichel liberado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora! ¡Sírvame! Gracias por ver el video.